¡Comare! ¡Es el día de hoy! ¡Vamos a abrir mis regalos de cumpleaños! ¿Qué será, comare? Hay una caja grande y una caja chica, así que vamos a ver qué me regalaron. ¿Con cuál empezamos? Con la grande, con la chica, con la chica, con la grande, con la grande, con la chica. Yo digo que empecemos por... Vamos a empezar por la chiquita. Vamos a ver qué hay en la caja número 1. A ver a qué suena. ¿Serán platos, comare? ¿Serán vasos? ¡Yos están gloteándolos, hija! Así que vamos a ver. Vamos a ver el unboxing que le dicen, comare. El unboxing ASMR, comare. ¿Qué es? ¿Qué es esto? No son platos, comare. No son vasos. ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Comare! ¡Es una plancha! ¡No! O sea, me quieren decir que siempre ando con la ropa arrugada, comare. ¡Eso, me quieren decir en este regalo! Está bien, lo sé. Ya no traeré la ropa arrugada. Pero no es cualquier plancha, comare. Es de esas planchas que es así, que plancha la ropa así. Así, comare. Así, uno de pie. ¡No, hombre! ¡Cuánta tecnología, hija! ¡Mire! ¡Es esto la plancha, comare! ¡Mire! ¡Ya quiero planchar, comare! ¡Ya quiero planchar! A ver, a ver. Vamos a abrirla. ¡Guau, comare! ¡Mire! El unboxing. ¡Mire la plancha, comare! A ver, saque la ropa. Hace la plancha, comare. A ver, de una vez. A mil pesos la docena. ¡Mira cuánta tecnología, comare! ¡Mira! A ver, comare. Vamos a probarlo. A ver qué dicen las instrucciones. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo creo que esto... Ahí está. Esto se saca, comare. Y aquí le ponemos agua. Ok, agua. Ok, comare. Ya le echamos agua aquí a esto. Y ahora lo volvemos a poner. Ok, muy bien. Ok, ahí está. Luego hay que conectarla. Vamos a conectarla por acá. Ya la conectamos y luego la encendemos. ¡Ay! ¡Hola! A ver, plancha, pues. ¡Plancha! ¿Puedes planchar mi ropa, por favor? ¡Ay! ¡Ya está funcionando! Ahí está. ¡Mira, mira! ¡Está saliendo humo! ¡Ay! ¡Pasa una ropa! ¡Una ropa arrugada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Aaah! Mira cómo hace, comare. Mira cómo hace. ¡Ay! ¡Sí está planchando! ¡Mira! ¡Guau! ¡Excelente regalo, comare! ¡Nombre! ¡Mira! ¡Quedé impactado! ¡Excelente regalo! ¡Excelente regalo! ¡Vamos con el siguiente! ¡Ay! ¡Esta caja enorme! ¿Qué será? ¡Un refri! ¡Qué me hace falta, comare! ¡Me hace falta el refri! Vamos a empezarlo a abrir con delicadeza y paciencia. ¡¿Qué?! ¡Ay! ¿Qué es esto, comare? ¡Es un juego de sarténes! ¡Un juego de ollas! ¡Una batería de cocina! ¡Ay! ¡No, comare! ¡Cómo sabían que me hacía falta! ¡Qué le cocino, comare! ¿Qué va a quedar aquí? ¡Masterchef! ¡No, hombre! A ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Mira nada más, comare! ¡Mira, comare! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué coquete! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Esto está duro, comare! ¡Está duro! ¡Esto pesa, hija! ¡No, hombre! ¡Con esto voy a hacer ejercicio! ¡Mira aquí! ¡Un huevito cochido! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Mira este hoyón, comare! ¡No, hombre! ¡Para hacer el puchero! ¡Para hacer el caldo! ¡Cuando haga calor, hija! ¡Mira! ¡Y acá está su tapa! ¿Esta es su tapa, ve? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ponerlo bien, hija! ¡Vamos a presumirlo como se debe, hija! ¿En qué momento me convirtí en una señora, comare? ¡Que esto me encanta! ¡Que me estoy emocionando con un juego de sartenes! ¡Mire, comare! ¡Mire la olla! ¡Mira! ¡Nombre grandísimo! ¡Le digo cuando guste el puchero! ¡Ay! ¡El sartén, comare! ¡Mire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi haciendo mi huevito en torta! ¡Mi huevito revuelto! ¡Claro que sí! ¡Qué bárbaro, hija! ¡Nombre, mire! ¡Se quieren meter a la casa! ¡Bam! ¡Sartenazo! ¡Nombre, comare! ¡Me encantó! ¡Nombre! ¡Próximamente cocinando con el, comare! ¡Y bueno, comare! ¡Estos fueron mis regalos! Espero les haya gustado. A mí me encantaron mis regalos. Me van a ser muy útiles. Y pues comente, comare, ¿cuál fue lo que más le gustó? ¿La batería o la plancha, comare? ¿O ambos? ¡Uy! ¡No, hombre! Yo estoy bien emocionado. Es más, ya me voy a poner a planchar el uniforme de una vez, comare. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos!